¡Es Jesús! Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la almeridad? ¿Y pecados todos puede perdonar? Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz Es Jesús